Hola a todos, es JP en Let's Play Donkey Kong 64 En el video anterior, llegamos a esta parte de Gloomy Galion La parte de oro fundido, la parte de torrecitas de oro Y obviamente usamos en guarde para poder acceder acá Porque había una rejita en la cual atoraba esta huevada Y bueno, nada más que yo recuerde De hecho, en un episodio antepasado, les dije que en el episodio pasado Iba a mostrarles donde se encontraba lo de Candy y lo de Funky La armonía de Funky Pero me olvidé, y de hecho tuve que hacer bastantes cosas acá Entonces, eso lo vamos a hacer ahorita mismo, ok, en este episodio Pero antes de comenzar el episodio, quiero mandarle saludos a NKK Y darle la bienvenida a un nuevo Let's Player Sanko Gold es su nombre de usuario Y está haciendo este... ahorita Pokémon, si no me equivoco Pero bueno, saludos muchachos Ok, continuamos Ah, se la gió malazo ahorita, huevo Cagada Ok, continuamos A ver, ya ok Entonces, en el episodio anterior ya teníamos esta huella de Donkey Kong La cual pudimos ya sacar el número que está aquí Ajá Entonces el número 4, el cual pudimos sacarlo Obviamente después de hacer ese bonus tedioso Que ni siquiera me quiero acordar Y lo peor es que ni siquiera tenemos el número 4 este... agarrado El número 4 está por la armonía de Funky Y por donde está Candy Entonces ya vamos a por allá Mmm... yo ahorita Les diría nos vemos allá Pero aún no he pasado por ahí No sería muy pendejo si les digo ya nos vemos ahí Pero no saben cómo ir Es fácil, además ya llegamos, ¿ven? Es por acá Que hermosa canción Aquí está el número 4, muy bien Y por allá, ajá Por ese muelle Está la armonía de Funky Y los melones de Candy Si no me equivoco A ver, veamos Claro, aquí hay 4 monedas de DK Sí, weón, este es un nuevo lugar Sí, es gigante, ¿sí o no, muchachos? Como ven, es gigante esta guada De hecho acá hay otra cosa para hacer con Tiny, weón Ya me había olvidado, ya A la shit Sí, weón Entonces aquí tenemos que hacer con Tiny una huevada Ok, pero primero subimos No hay que desconcentrarnos del tema Porque de ahí me olvido Les digo en el siguiente episodio Y no lo hago Así de pendejos Mi mente a veces está en otra parte A veces me olvido de las cosas Ok, muy bien Aquí llegamos Aquí como ven está la armonía de Funky Eh, no me acuerdo muy bien Si ahorita nos dan más balas Creo que no, la verdad Pero igual no perdemos nada Malazas noticias, diri Colega, me temo que todavía estoy trabajando En mi siguiente proyecto Así es, no nos dan ni pen Ni pene, weón, ni pinga Bueno, pero siquiera Ah, no Hablé, hablé de más Hablé de más Nos recargaron 100 balitas Está bien, ¿eh? Sí, weón, hablé de más A veces me da el pincho hablar de más Cuando no sé las cosas, weón Ok Ah Déjame pasar, caja de sandía culiada Ok Aquí necesitamos un nivel de agua más bajo Concha a su madre Aquí tenemos la guala Concha a su madre Hay demasiadas cosas acá, weón Ah, globo de didi siquiera, ok Tintarán Ay Ay, voy a tener que subir Porque el agua está que Que me choca los pies Y no me deja Sacar mi puta arma Weón Ay, muérete, culiado A ver, hasta el año 2050 quizás Mmm, ¿ya acabaste? Gracias Agarramos el arma Globito Ya, ok Globo de chanqui Y monedas de chanqui Aquí también hay más cosas Que didi Su guitarra Que me acordaba Aquí abajo había algo También Veamos Ah, sí Justo lo que pensé, weón Monedas para didi Sí, es gigante La verdad Este nivel Ajá Es un nivel de agua pura Así gigante, weón Es gigantesco, weón Imagínense vivir En este nivel En la vida real, weón Harta agua, weón Nunca nos Nunca nos Moriríamos de sed Weón Esta agua Esta agua de gloomiga león Nos sirve para los 100 años Que vivimos, weón Y eso que sobra, weón Ok, muchachos Entonces lo que ahorita voy a hacer Es Ah Ya Lo que voy a hacer ahorita Es lo siguiente Voy primero a ir Al otro nivel del faro Para bajar el agua De ahí voy a venir con Chunky Para agarrar sus monedas Y su globo Y de ahí ya vemos que hacer Ok, entonces yo ahorita Voy a bajar el nivel del agua Acuérdense Porque la guitarra Que está ahí El switch de guitarra De didi No lo podemos agarrar Obviamente porque el nivel del agua Está muy arriba Entonces nos vemos Con el nivel del agua Bajado y con Chunky Muchachos Antes de bajar el nivel del agua Les sugiero que agarren Estas monedas Ajá Porque Al bajar el nivel del agua Se van a Las monedas van a estar Puta en el cielo, weón Ok, edit Muy bien, muchachos Continuamos Globo culeado Se está dando la vuelta Como ven a este muelle Como ven obviamente Ya baja el nivel del agua Porque la guitarra La podemos obviamente Apreciar más abajo Sin agua Encima Pero primero que nada Quiero matar a este pendejón Porque me va a hacer La vida imposible Este Chunky Y este Chunky Se está moviendo Como puto, weón Muere, concha de tu madre Me encanta como le mete Puño, puño, weón Ok Agarramos la puta huella Agarra estas moneditas Ok Agarra la moneda Culeado Muy bien Saca tu bazooka Muy bien Nos falta Un puto globo de Chunky El cual Creo que ya sé Donde está De hecho está Al comienzo de este nivel Pero bueno A ver Donde está su triángulo Este pendejo Para presionarlo Y hacer algo por la vida Bueno, ni siquiera Chan, 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 chan ¿Dónde está Tu triángulo Pendejo Hasta el huevo Oye, ¿qué? ¿Dónde está su triángulo, weón? Acá No tiene triángulo el culiao No tiene triángulo Agarrra Ya, entonces lo vemos Con Chunky Para su guitarra Muy bien, muchachos Continuamos A los años, ¿no, muchachos? ¿Cómo están? ¿Han estado bien? Ok Me dejo huevadas Y toca tu puta guitarra, Didi Ah, no me acuerdo muy bien Cual puerta habría Esta huevada Esta onda sonora Didi No me acuerdo muy bien Qué es lo que habría Veamos El número dos El cual La cámara no me facilita Donde miércoles está, huevón Ok 60 segundos Un minuto para ir allá Ah, yeah Veamos Bucea, Didi Bucea Entonces Creo que el huequito Está Ay, Dios mío No me ayudó la cámara Por acá, creo Dime que sí Concha tu madre Acá No ¿Qué? ¿Dónde? Juliao Acá, a la derecha ¿Este? Ah, no Tres Este Este Sí Estoy seguro que es este Estoy seguro que es este Sí es este Muy bien Sí, la cámara ni Ni siquiera ayuda ¿Se dan cuenta? Cuando se abre la puerta La cámara ni siquiera ayuda Y ahorita estamos en la oscuridad Pero ahorita ya Tiene que estar el pez Con la linternita Listo para alumbrarnos A ver Sí Ahí está Ahí viene De hecho Uh, ya llegó El pececito con la linterna Muchachos ¿Saben cómo se llama este pececito? Yo no sé Ya sé que nos apoya En los Donkey Kong Para la luz Pero No sé cómo se llama El hueón Ok Aquí tenemos un racimo Bien caletamente escondido Huevón Que tienes que mirar bien Huevón Miren dónde están los racimos Huevón Puta Imagínense que les faltan Diez bananas ¿Ok? Y creen que es un globo Y son dos racimos Y justo venir Hasta acá de nuevo Para agarrar O sea Apretar el switch Agarrar los dos racimos Venir O sea Como que Ah, qué flojera Huevón ¿Dónde estarán los racimos? Salpicaduras salvajes Recojo las monedas Pero ten cuidado Con la estrella del mar Ok Ah, mierda Esto odio Huevón Porque la cámara no me ayuda Ok, a ver Me concentro Una moneda Ay, concha de tu madre Primero la de abajo Ok He visto una Que está Arriba Huevón Con una liana Si no me equivoco A ver Cuatro Ok Faltan las del medio Y la de arriba Ah, dónde ¿Aló? ¿Aló? ¿Dónde está? ¡Ah! Mierda Huevón ¿Cómo se la...? Ok Esa estrella me golpeó Desde lo lejos Huevón Ni siquiera la vi Son dos Puta Son cinco estrellas Huevón Y como pendejo Me dicen Ten cuidado Con la estrella Estrella de mar Cuando son como cinco O no sé Leí mal Ya Ya, ya La otra No me gol... Ah, la mierda Me la hace larga Estrella Pendeja Culiada No está la otra No está ¿Dónde está? La liana La liana Ahí está Al revés Un Dos Tres ¡No! ¡Ah! Lo veo ahí Y apúrate Concha Tu madre Apúrate Esta vez Ya no me jodas Huevón ¡Ah! Date la vuelta Esta vez Ahora sí Un Dos Tres Ok Puta Huevón Pensé que solamente Era una liana Por eso conté Hasta dos Una Dos Y ya huevón Eran tres lianas seguidas Que mierda Pensé que solamente Teníamos que saltar De una liana Al otra Eran tres veces Mierda Ok Bueno en verdad Eran dos Pero bueno en fin Llegó al pincho Pensé que ya tenían La moneda Salte a la nada Che su madre Ok Ah Siento que me estoy olvidando Algo por acá A ver Tan 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 Me da el pincho En los lugares oscuros Odio la oscuridad Y encima en el agua De hecho Bastantes ya saben El nivel de Donkey Kong Country 2 Que creo que es Glimmers Galeón De Bueno es el mundo tres Nivel dos Si no me equivoco Es el peor nivel Para mi De todos los Donkey Kong Es un nivel hecho A base de tortura Un nivel hecho Para jodernos la vida Para mi Para mi si La verdad que si Siempre lo ha sido Ese nivel Una huevada Una completa mierda La verdad Yo nunca entendí Ese nivel O sea Nunca le vi El sentido Estamos En el mundo tres Y en ese nivel Ya estamos En la oscuridad Y con agua pura Y encima Con virañas Con estrellas De mar Encima el nivel Es largo O sea What the fuck Pueblo Ah No se Un poco de Hay que tener Un poco de comprensión ¿No? O sea Como va a estar Ese nivel En el mundo tres Pueblo Esa huevada Sinceramente Muchachos Debería estar En el cinco Huevón Así sinceramente Uy me dejo De charlar De otros juegos Y tocamos El bongo Bongo Con Donkey Kong A ver Que se abre Ah bueno Esa es obvia No Ah la tres Ya bueno Por esta cámara Como ven Nos ayudó La cámara Si nos ayudó En la otra Ni siquiera se veía De donde salía La puerta Ok Ahorita yo me estoy perdiendo Por imbécil Ok Ah ¿Dónde estoy? Ya Si yo me acuerdo Que de pequeño Nunca encontré Otra la salida acá Que era una curva Pero ni siquiera Aparece una curva Por lo que Está tan cerrada La curva Que parece Que nos vamos A chocar Con la pared ¿No? Pero bueno Ya es costumbre Pues Acá Ay concha Tu madre Que encima La cámara Me ayuda Y hasta ahora No la hago bien Está acá Está acá Métete culiao Métete Métete Muy bien Nos metimos De nuevo En la oscuridad Y nos alumbra El pececito El cual no sé Su nombre Pero me cae De la puta madre Ok A ver Si Eso es una cárcel Submarina Siempre le he tenido miedo A esta wea Una cárcel Submarina Está con rejas Si bueno Si pueden apreciar En el video Está con rejas Con cerraduras Se ve feito Que feo Odio las cárceles Y menos submarinos O sea No sé Odio el agua Los niveles de agua En la vida real Obviamente no odio el agua No es la piscina Y la wea Pero en los juegos Odio el agua Y encima con cárcel No sea loco Pues Puta Ah Que mierda Imagina estar Ah bueno Olvídenlo muchachos Ok Completamos las 100 bananas De hecho quiero ver que A ver Estamos con 100 bananas Con Donkey Kong Didi A Lanky le faltan 20 A la mierda A Tiny le faltan Un culo No sé ni donde están A Chunky le falta El globo Que ya sé más o menos Dónde está Bueno A las bananas Que le faltan a Tiny Creo que están O sea En su ladito Del barquito hundido O sea En el barquito que estamos Pero por su parte Creo yo Creo yo Pero bueno En fin Todavía creo que nos falta Manana dorada de Tiny No tengo por qué preocuparme Con cabal ¿Qué? Con cabeza loca ¿Qué chucha? What the fuck Bueno no sé Dispara la banana dorada Intenta no sacudir a ningún Kong Ok Este es el juego de Disparar la banana dorada Mientras se hace oscuro Tiene que tener bastante rapidez Pues se hace oscuro Mucho más rápido ¿No? Si le disparan un Kong Me acuerdo que pierden su turno O Creo que pierden Un logra O no Que diga Le suben un logra Pero ni siquiera lo quiero intentar Porque No quiero cometer fail De verdad en este juego En los juegos de puntería Si cometo un fail Soy un demasiado pendejo A ver Nos han dado Bastante logra Y un tiempo determinado No está tan fácil Hasta ahora lo estoy haciendo perfecto Pero creo que con más de tres errores Ya no pasamos este juego Así que les recomiendo Que se concentren bastante Porque por lo que me estoy dando cuenta Creo que Tres errores máximo Cometen Y dan mal Pero si hacen más de tres errores Creo que el tiempo ya se va a acabar Por lo que he calculado Muy bien Agarramos la bandana dorada Para Donkey Kong La cual es la número Dos ¿Qué mierda? ¿La número dos? Pendejo huevón Ah Me falta mucho huevón Este mundo se me está haciendo muy largo Por lo mismo que es muy grande Es gigante Me he olvidado que De lo gigante Que era esta basura De Ah ¿Qué asco? What the fuck Contrólate Donkey Kong Ya se mete ahí Ok A ver A ver A ver A ver Ay Sal de ahí Pendejo Sal de ahí Esta huevón Siempre me ha confundido O sea Hay rejas Pero ni siquiera tienen nada No sé para qué chucha Las han hecho O sea What the fuck Ok Espero no verme No haber dejado nada De hecho no he dejado ninguna banana Porque ya tengo 100 ¿Se pueden dar cuenta De lo extraño que es esto? Miren Tengo 100 bananas Normales para Donkey Kong Pero me faltan 3 doradas O sea What the fuck Me falta la huella Una que ya sé Y la otra no sé Donde chucha estará Pero en mí A ver Oh my god Ya Entonces vamos A ver ¿Qué chucha hago acá? ¿Qué acá? El número 2 Bueno El número 2 ya lo agarré hace rato Hace tiempo Lo agarré el número 2 Ok Vamos a utilizar un mono Para llegar más rápido allá Porque la verdad Me está jodiendo esta huevada De estar así Tan lento Le toca a Lanky Si no me equivoco Bueno Vamos a agarrar a Tiny Ok Ah es que no me acuerdo Si su instrumento de Tiny Está ahí o no El de Lanky Si está me acuerdo Pero el de Tiny No me acuerdo si está Porque Tiny En este nivel En esta etapa Creo en Gloomy Galeon Tiene de hecho Tiny Cosas más separadas O sea Ella por su lado Igual Chanky Chanky tiene cosas más separadas Ahorita estamos viendo Las jugadas Las bananas juntas Pero creo que La verdad Tiny también tiene su huevada acá Sino que no me acuerdo muy bien Perdón muchachos A ver Vamos Lanky ¿Dónde está Tu huevada? No A ver Este es de Tiny La de Lanky está acá Más escondida No puede estar ¿Por qué mejor no la ponen En lo más bajo del mar Huevón? Ahí la entierran Y yo tengo que adivinar Huevón Pendejos Ok Tocamos el instrumento Para que se abra otra puta puerta Las cuales ya me están aburriendo Ya quiero salir de este puto barco Huevón No me gusta la oscuridad Y menos el agua Número 4 Ay Dios mío Ok Número 4 Puerta Vamos a por ella De hecho muchachos Después de esta banana Creo que Voy a ver el tiempo Porque ni siquiera sé Cuánto tiempo voy Pero creo que ya me pasé Los 15 minutos Quizás estoy en 16 La verdad no sé muchachos Pero bueno Vamos a ver después Esta banana Que tiempo nos queda Ok Aquí está Sí aquí está Ay métete ahí pendejo Muy bien Gracias Lanky Ah Ya no hay banana ¿Cuánto nos falta? Nos falta como 5 racimos Podríamos decir ¿No? Los cuales creo que Los encontramos acá A ver Revecemos para encontrarlos No No hay ni una banana Huevón A ver acá Ah nada Pendejo Ay ay Uy que Uy Siempre me ha gustado esto Huevón Miren Una banana dorada En una cama Huevón Sí huevón Puta Qué rico Y la cama se ve más Con su almohadita Ahorita ya me entra el sueño Encima que es de noche Miren Una almohada gigante Una cama de dos plazas Pirata Y una banana en el centro De la cama Me encantaría dormir Con una banana dorada En mi pecho Que pendejo Sí Siempre me gustó este diseño De hecho obviamente El barco se ha hundido Porque está Roto En las profundidades Del agua Ok Agarra tu puta moneda Muy bien Entonces completamos Las 100 bananas Como podemos ver Porque ahí hay un racimo El último que es De gloomigaleon Para lanky Muy bien 100 bananas Para lanky Completadas Ah ese globo Miren donde lo pone Junto a la cama Huevón Muy bien Y entonces como ven Ahorita solamente nos falta La banana de lanky La blueprint de lanky Y listo Completamos todo el lanky Ok Muy muchachos Entonces yo lo dejo acá Este no sé cuánto tiempo llevo Entonces ahí los veo Muy muchachos Perdón el tiempo Se me pasó completamente Entonces lo acabamos acá En el siguiente episodio Seguimos con Tiny Para ver Que hace su nota musical Que reja abre Y la hueá Entonces muchachos Nos vemos en el siguiente episodio Espero que les guste Cuídense Bye bye Los quiero bastante Adiosito